Y en otras buenas noticias, con 69 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para eliminar las mal llamadas terapias de conversión, conocidas como esfuerzos por cambiar la orientación sexual e identidad de género, una iniciativa que además llegaba congelada por varios años en el Senado.